Música Good morning In the morning Bueno, yo también se me olvidó despedir el vídeo Es que yo Ceno Y se me olvidan ya las cosas Aparte, ayer Acabé de ver Emily in Paris Emily in Paris Y Y estuve recogiendo La habitación y tal, se me hizo un poco tarde En plan, las 10 O así, 10 y 20 El caso es que, claro, Guille también llegó A la hora y no me acordaba Que tenía que hacer la cena Entonces me puse a hacer la cena y ya se me fue el santo al cielo Y ya se me olvidó despedir Pero hoy os prometo que me despediré Bueno, el caso es que Me he despertado Si no, no nos estaría hablando Quiero decir que me he despertado porque Hoy tengo Tengo muchas cosas que hacer por la tarde Y no puedo hacerlo por la tarde No puedo editarlo por la tarde Entonces Voy a editar ahora En cuanto acabe me voy a poner a hacer ejercicio Luego Comeremos y tal Luego me arreglaré Y luego tengo las uñas Y luego nos vamos a Bueno, luego Guille tiene peluquería Y luego ya nos vamos a cenar Y a ver Spiderman Así que hoy es un día pues sí Más Más divertido Así que nada Voy a editar Y Bueno Ya he acabado de De editar Que Me he dado cuenta Que ayer Después de Editar No de editar no Pero Después de tomarme el café Me puse directamente a envolver regalos Y luego directamente Hacer ejercicio Y ya No hablé más por aquí Soy un desastre Lo sé Pero bueno Hoy os prometo despedir el vídeo Así que nada Voy a hacer ahora ejercicio Y eso es No me puse Con Bueno, he de decir que ya he terminado de hacer ejercicio y ahora nos vamos a ir a mirar unas cosas pero por aquí cerca y os iba a enseñar cómo voy vestida. Este top, bueno un jersey top, lo que sea, me lo compré hace yo creo que ya 3 años o más en Pull&Bear y las botas son de Shane, que creo que os los enseñé en el haul. El caso es que nada, ahora de momento no voy maquillada pero luego ya por la tarde cuando nos vayamos al cine pues ya me maquillaré. Bueno, pues nos acabamos, bueno me acabo de despertar de la siesta porque sigue durmiendo y me voy a maquillar, me lo he reparado antes mi café. Me lo he puesto en un termo porque no sé si me lo voy a acabar porque me lo he puesto bastante porque como voy a estar toda la tarde fuera pues si me, pues para llenarme y no tener hambre luego. Y porque aparte me apetecía, mi café favorito es el mocha blanco de Starbucks y pues me apetecía y entonces pues con digamos una especie de nocilla que tengo en casa que es de avellanas pues me he puesto con café. Eso, como si fuera chocolate blanco y café y eso. Y así que me voy a poner a maquillarme ahora y nada, luego os veo. Por cierto, este suéter es muy bonito pero técnicamente lo tengo que llevar todo el rato como así y es que se me sube. ¡Qué desesperación! ¡Suscríbete al canal! 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 mirar qué chulas qué bonitas y guillén y nada ahora vamos vamos a cenar primero y luego al cine a ver una peli super navideña spider-man tiene rojo como los regalos como papá noel el doctor strange hace colorines como las luces de navidad en la familia se reúne porque es el multiverso y todos se juntan navideña y los fantasmas de las navidades pasadas que serían tom como se llama tommy maguire y andrew garfield eso es como una gran reunión como la de french o la de harry potter ya que tiemble no 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 bueno ya es el día siguiente como siempre se me ha olvidado despedir el vídeo pero es que llegamos súper súper tarde ayer por la noche y nada bueno quería deciros qué qué sobre todo que gracias por estar ahí y que felices fiestas que me imagino que ya nos veremos el año que viene porque bueno ya os dije que aquí se acaban los vlogmas aunque habrá vlogmas por un track por así decirlo del día 23 y 24 porque es cuando me voy de viaje a la nieve así que me imagino que ya nos veremos ahí pero como os dije subir el vídeo el día 20 y no el día 3 perdón me imagino porque volvemos el 2 entonces me imagino que el día 3 subiré el vídeo así que por eso me quería despedir bien de vosotros que bueno pues lo que he dicho antes que gracias por estar ahí que felices fiestas que os cuidéis muchísimo por favor y que y que no se me olvida que mientras estaba haciendo los vlogmas creo yo prácticamente a la vez hemos llegado a los 100 suscriptores que para mí pues es un logro la verdad porque bueno no sé me hace me hace mucha ilusión quería hacer algo especial pero tampoco se me ocurre qué hacer especial pero bueno a lo mejor haré algo lo que no sé es cuando y que y que nada aquí espero que os haya gustado esta semana de vlogmas y Y espero que el año que viene también por estas fechas traeros vlogmas. Así que cruzad los dedos conmigo, dadme mucho apoyo, please. Y nada, felices fiestas, feliz año nuevo y nos vemos el año que viene. Chao, chao. Chao, chao.